¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Invitado de lujo, absolutamente un honor, un placer tener acá a la leyenda. Joan Mele, vamos a conversar un poco acerca de la juventud y los nuevos modelos económicos para la renovación social. Antes que nada, perdón, me presento. Soy Juaco, coordinador del equipo de educación para la sostenibilidad de Eco House Global. Este vivo lo organizamos desde la Facultad Social Mental de Eco House Global, junto con el equipo de Banca Ética, en el marco de la diplomatura de nuevas economías que organizamos en conjunto con la carrera de Ciencias Políticas de la UBA. Joan participó en la primera edición de esta diplomatura el año pasado con una clase magistral que nos dejó muy contentos y movilizados a todos quienes estuvimos presentes. Este año vamos a volver a contar con la presencia de Joan, así que estamos muy felices. Si les interesa conocer un poco más de esta diplomatura, les vamos a dejar el link en comentarios para que ingresen, chusmen y vean si les interesa, porque está buenísimo. Bueno, ahora sí, formalmente, le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo, Joan Mele, el mismísimo. Él es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia. Es conferencista, consultor y formador de valores. Lidera el proceso de desarrollo de la banca ética en Latinoamérica y es miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank de España. Ahora igual él nos va a contar un poquitito más con detalle. Desde lo educativo, Joan brinda el seminario llamado Taller de Conciencia, retiros de fin de semana, donde colabora en cursos en prestigiosas universidades, escuelas de negocios e instituciones. En este momento está realizando su gira por América Latina. De hecho, este mismísimo fin de semana va a llevar adelante el taller presencial en Ciudad de Buenos Aires. Así que les recomendamos a todos y todas que se anoten, porque va a estar buenísimo, va a ser una bomba. Ahora sí, Joan, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. No, el placer es mío, encantado de poder conversar de nuevo. Bueno, qué lindo, qué lindo tenerte. Bueno, la idea es que este vivo sea fluido, que podamos charlar un poco. Vamos a ir recopilando preguntas en el chat. La audiencia puede preguntarle a Joan, que sabe un montón. También pueden dejar preguntas, comentarios, lo que sea. Y vamos a empezar con una pregunta disparadora. Contanos de vos, Joan, tu recorrido, cómo surgió el proyecto de Banca Ética, qué te llevó a generar este proyecto tan innovador y trascendente. Para los que muchos te conocemos, yo personalmente te sigo hace años, pero quizás algunos de la audiencia no, estaría bueno que sepan un poco más de tu recorrido, de tu trayectoria. Muy bien. Pues ya que me has dicho que soy un poco así como informal, ¿no?, entre amigos, te voy a contar una anécdota porque yo trabajaba en un banco tradicional, un banco grande, muy famoso aquí en Cataluña, y una amiga mía alemana me decía, alemana pero que vivía en Barcelona, me decía, Joan, tú un día vas a crear un banco ético como uno que había en su ciudad, en la ciudad de Bochum, que había sido ya de unos estudiantes de final de bachillerato en Alemania, chicos 17 años, que presentaron un trabajo de final de curso, que era un modelo de banco, ellos no le llamaron banco ético, un banco, pero que iba a ser útil, un banco social, que iba a ser útil a la sociedad. Lo curioso es que este banco se creó en Alemania en los años 60, y ella me decía, tú vas a crear un banco igual en Barcelona. Y yo, pero pobre de mí, ¿cómo voy a crear un banco, no? Y también otro amigo mío, que fue el creador, uno de los creadores de la revista Integral, fue la primera revista así de carácter ecológico, de nueva conciencia, que hubo en Barcelona, muy importante, yo iba a tener miles y miles de suscriptores, y él me decía, tú que haces un banco tradicional, tú tendrías que crear un banco ético aquí en Barcelona. O sea, ¿pero qué me estáis diciendo? Yo pobre de mí, hace bastante trabajo. El universo habla, todo el mundo me lo dice. Sí, pero el destino tiene cosas curiosas, ¿no? Entonces la banca, yo cuando trabajaba en aquel banco, al principio me sentía orgulloso, porque trabajábamos, ayudábamos a la gente, todo tenía un sentido, ¿no? Una utilidad, un propósito. Pero a partir de los 90 todo cambió en el mundo, no solo en la banca, ¿no? La globalización, el crecimiento por el crecimiento como objetivo, el ganar dinero rápido, corto plazo, haciendo lo que haga falta. Entonces la banca degeneró como muchas empresas y, bueno, leó un nivel que yo no me gustaba lo que estábamos haciendo ya ir. Estoy hablando del año 2000 y pico. Yo conocí el concepto de banca ética más a fondo a finales de los 90 y en el año 2000 empecé a dar conferencias, creamos una sociedad con un grupo de amigos y que le dábamos conferencias sobre esto de banca ética, ¿no? Y, claro, lo curioso es que el año 2004, Tríodos Bank, un banco europeo que había nacido en los años 71, dice, bueno, vamos a abrir España y hemos pensado en ti, ya que llevas 30 años trabajando en banca y 5 dando conferencias de banca ética, me hicieron un comentario que no me dejó dormir. ¿No te das cuenta que esto te toca hacerlo a ti? Pues yo os decía, no, esperaros que ahora me voy a prejubilar y a ser un voluntario. No, no queremos un voluntario, queremos a alguien que haga esto, ¿no? Y, claro, siempre decimos que el mundo tiene que cambiar cuando nos le dicen te toca a ti, te quedas un poco asustado y aquella noche no pude dormir en un combate interior conmigo mismo y pensando, bueno, ¿de qué tengo miedo, no? Si es lo que he luchado toda la vida, ¿por qué no lo hago? Total, que a las 4 de la madrugada siempre hay algo, una voz interior más poderosa, algunos llaman el yo superior, frente al yo inferior o al ego, ahí se acumulan desde educación de la infancia, de la juventud, profesores que tuve, mis padres, o sea, en algún momento todo esto sale diciendo, venga, sí, adelante, vamos con ello, ¿no? El destino, el destino. Sí, decidí dejar con 56 años y una prejubilación, yo podía a los 57, nos prejubilaban, prejubilar significa que nos quedamos con 80% del salario neto y no teníamos que ir a trabajar, incluso podíamos trabajar en otras cosas siempre y cuando no fueran bancos o compañías de seguros, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Un chollo. Pero la vida hay momentos que te dice, bueno, sé coherente con lo que tú predicas en tus charlas y ahí se juntó lo que mi amiga me decía, tú vas a hacer un banco. Hombre, no os quiero crear al banco, el banco ya existía en Holanda, pero formé parte del equipo pionero que lo desarrollamos y te puedo decir que ahí cambió mi vida. Porque en ese momento, cuando yo decidí tirar, claro, yo perdía la antigüedad, la prejubilación, todo, todos los, digamos, todos los privilegios que tenía en bancas, lo tiraba todo por la borda y con 15 años me lanzaba una aventura que aparentemente mis amigos me decían que me había vuelto loco, pero si ahora aquí lo tienes todo resuelto y tal. Y me di cuenta, y esto lo digo porque me has dicho que van a seguir jóvenes, que cuando uno no busca la seguridad fuera y la buscas dentro, te cambia la vida para siempre. Yo perdí el miedo a los 56 años. Cuando hablo con jóvenes digo, no esperéis tanto, ojalá hubiera tenido la oportunidad y el coraje de hacerlo antes, porque cuando no buscas lo seguro, lo cómodo, lo que vas a ganar dinero, sino lo que tú puedes ser auténtico con tus principios y ser útil a la sociedad, ahí te cambia la vida y te sale una fuerza interior que yo no sabía que tenía. Incluso capacidades, he dado miles de conferencias, literalmente, unas 3.000, en mi vida había dado conferencias, yo que sabía de las conferencias. Quiere decir que no sabemos nuestro potencial hasta que perdemos el miedo, tenemos un propósito humano con sentido y no buscamos la seguridad fuera, sino que la buscamos dentro. Y ahí sé junto, te digo, mi educación, unos amigos que me decían que tenía que hacer un banco ético y que me llegó una propuesta y bueno, juntas todo esto y sale, pues mira que empecé este proyecto en España, fue muy bien y luego un día me llamaron en Argentina precisamente y en Chile, oye, ven a dar unas charlas y cuéntalo y cuando lo conté despertó muchísimo entusiasmo, muchísimo y después ya de allí, bueno, ¿por qué no lo hacemos en Latinoamérica? Y a los 63 años, por segunda vez, pues otra aventura. Cuando ya iba bien en España y me podía acomodar, lo cual es un peligro, estaba en grave peligro de acomodarme porque ya estaba, ya estaba todo bien, pues de nuevo lo dejé todo para empezar la aventura de esto que estamos haciendo, la banca ética latinoamericana, que es muy importante, muy importante para Latinoamérica y para el mundo como ejemplo. O sea, esto es un poco, perdona si me he extendido, pero se juntan en una historia personal anécdotas de educación, de amigos, de luchas interiores, de sueños y un día te viene la oportunidad y ahí te la juegas. Es decir, sí, es el momento o bueno, quizá ahora no es un buen momento, ¿no? Y cuántas veces en la vida por miedo decimos que no es un buen momento cuando sí que lo es, ¿no? Y yo tuve, pues la suerte esta noche que no dormí de que la fuerza interior al final salió una voz que me dijo, venga, va, ¿a qué estás esperando? Digamos que mi yo superior me dio un cachete, venga, tira para adelante, déjate de tonterías y ahí lo hice y ahora ya pues tengo una fuerza que aunque este mes voy a cumplir 71 años estando en Buenos Aires, tengo una fuerza que no tenía los 20 y no hay quien me pare. físicamente no tanto me fallo la rodilla y tal, pero interiormente yo me sorprendo porque tengo un entusiasmo y el entusiasmo es fuente de vida. Yo creo que tu historia es increíble y habla mucho de eso, de seguir esas pulsiones profundas, eso y casi, casi, casi suena como que te invocó el universo para tomar este rol que tomaste y que ha impactado en la sociedad de forma enorme, enorme, enorme. tengo muchas reflexiones personales y me gustaría hacer que compartire porque la verdad que... Pregunta, pregunta, no tengo prisa, no tengo prisa. Pero antes voy a leer algunas preguntas que manda la gente. Dice, ah, porque para la gente que nos está viendo, él además publicó un montón de libros, además de todo esto que ya nos contó, es un autor y él tituló un libro que se llama Dinero y Conciencia y también presidencia una fundación del mismo nombre, Dinero y Conciencia que son dos conceptos que la gente usualmente no suele asociar lo que es el dinero o la rentabilidad con lo que es la conciencia y vos de alguna manera encontraste que estos dos conceptos puedan hermanarse. ¿Nos querés contar un poco esa reflexión? Sí, mira, el libro es un libro que hablo de economía, no de teoría económica, de economía, la economía es algo muy humano, porque hay gente que me dice, no, yo de economía no entiendo, a mí no me interesa, perdona, entendemos todo si nos interesa. ¿Acaso mucha gente no entiende de teoría económica? Que es aquello que escriben los economistas para que nadie lo entienda, no sé si ellos mismos lo entienden, porque habrá un economista no quiero que se me enfade, pero economía es que los seres humanos para vivir aquí en la Tierra tenemos que trabajar, transformar la Tierra y relacionarnos entre nosotros para que todo el mundo, todas las personas puedan cubrir sus necesidades y una vez cubiertas puedan dedicarse a un verdadero propósito humano. Esto sería más largo, esto es lo que cuento en los talleres de fin de semana, que si a alguien le interesa luego ya diremos dónde pueden apuntarse. Pero el propósito de la vida no es encontrar un trabajo y ganar dinero, esto es una parte de la vida. Para que yo pueda cumplir un propósito humano, tengo que tener un trabajo y cubrir mis necesidades. Entonces, en mi trabajo, el gran regalo de mi vida, pues que he estado 40 o 45 años trabajando con miles y miles de clientes, he podido ver nuestra relación con el dinero. O sea, yo hablo desde una experiencia personal y las fuerzas ocultas que actúan tras el dinero y que a veces convierten a las personas en marionetas o en títeres porque ahí actúa detrás del dinero muchas veces puede actuar lo más noble, lo más superior, lo más humano o puede actuar la mentira, el poder y el miedo, que es lo que muchas veces actúa. Por ejemplo, actualmente, pues muchísimo. Ya desde la gran crisis del 2008, pero bueno. Entonces, desde mi experiencia con las personas, escribí ese libro para un despertar de la conciencia que nos demos cuenta que cuando el mundo va mal, la gente tiende a señalar, es que los empresarios, los capitalistas, los bancos, siempre señalamos a alguien, pero nadie se para a pensar que somos corresponsables de lo que está sucediendo. Todo el mundo critica a los bancos, pero la gente les digo, ¿y por qué no cambias de banco? O sea, yo en 30 años que estuve en la banca tradicional, antes de pasar a la banca ética, esto lo cuento muchas veces, pero lo quiero volver a contar, jamás nadie me preguntó, oye Joan, si yo llevo el dinero a tu banco, vosotros, ¿qué vais a hacer con mi dinero? O sea, ¿a quién sirve mi dinero mientras yo no lo utilizo? Esta es la pregunta fundamental, nunca me la ha hecho nadie, ni a mí, ni a nadie que yo conozca que trabaja en banca. Por lo tanto, podemos criticar al banco, pero ¿por qué le llevas el dinero y no preguntas nada? O si la gente pregunta, bueno, ¿cuánto ganaré con esto? O sea, nadie dice, la inversión será ética y responsable, y esta idea, porque el título dinero y conciencia es provocador, pero el subtítulo más, el subtítulo es ¿a quién sirve mi dinero? Porque cuando compramos, tenemos que saber una camisa, una ropa, un vestido, quién lo ha hecho, dónde, en qué condiciones, humanas. Entonces decimos que es muy barato, ¿barato? Pues si hay gente que les está costando la vida trabajando inhumanamente para que tú lo compres barato. Por lo tanto, cuando tú compras barato, permites que esto siga pasando. Cuando tú pones dinero en un banco y no exiges unos criterios éticos, el banco hace lo que quiere con tu dinero. Claro que tienen poder, se lo hemos dado nosotros. Entonces, todo esto, estas reflexiones son las que pongo en el libro y cuando yo luego, finalmente, de estos viajes a Latinoamérica, decidí dejarlo en España para crear un proyecto en Latinoamérica, el primer país que empezamos fue Chile y teníamos que crear una fundación y me dijeron, oye, el nombre de dinero y conciencia es muy importante, mantengámoslo en la fundación y como que era un nombre que había puesto yo, pues venga, pusimos la fundación, pero que actúa, no está en Chile, o sea, en Chile se registró, pero actúa en Latinoamérica para difundir la conciencia en el uso del dinero y una parte de esto es crear un banco ético que ya lo estamos haciendo. Pero no solo esto, o sea, en el consumo, cuando compramos, tenemos que comprar productos que sean orgánicos, de comercio justo, o sea, que el mundo cambie depende de nuestra conciencia. Por lo tanto, claro que dinero y conciencia es posible, pero es posible si nosotros ponemos la conciencia cuando lo usamos, ¿no? Es posible, es necesario y es urgente, diría yo. Sí, es muy interesante esta reflexión que se hace, ¿no? de la trazabilidad detrás de lo que adquirimos, que usamos el término barato, sin conocerlo, lo caro que le puede estar costando al planeta o a la sociedad, eso es fundamental. Y esto, bueno, esto lo vamos a usar un poquito más adelante, esto que decimos, bueno, yo pongo la plata en el banco y quizás estoy financiando guerras, literalmente. Claro. Mencionás frecuentemente el concepto de renovación social, es un término que vos usás muchísimo y es parte del título de hoy. ¿A qué te referís con renovación social? ¿Qué es lo que...? Sí, mira, yo ahora esto lo estoy tocando más ampliamente, ahora estoy escribiendo una trilogía, ya han salido dos volúmenes de la trilogía, la trilogía se llama, es una pregunta, ¿seres humanos o marionetas? Y ahí hablo precisamente de una renovación social, pero una renovación social que pasa por una renovación individual. O sea, yo no puedo pretender que cambie el mundo siguiendo estando yo como estoy. O sea, es una, es muy pretencioso, el mundo debe cambiar, ya, pero ¿y tú? O sea, yo nunca he visto una manifestación que alguien lleve una pancarta, yo debería cambiar, nunca, ¿no? Claro. ¿Por qué lo digo? Porque nuestra manera de percibir el mundo es muy limitada. O sea, hemos desarrollado un concepto, una visión, incluso la ciencia, o una parte de la ciencia, una visión muy reduccionista del ser humano, de la vida, de la realidad. Nos han mostrado, esto a partir de las ciencias naturales, ¿no? La teoría, la evolución de Darwin, el hombre es un animal superior, la vida es una lucha por la supervivencia, cada uno tiene que buscar lo mejor para sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si tú educas así, el resultado es el mundo que tenemos hoy. Este es un tema fundamental porque cuando el mundo, mira, me acuerdo mi primer viaje a Argentina hace ocho años y a Chile me dijeron, oye, Joan, tienes que saber, así en plan secreto, que aquí hay mucha corrupción, y claro, yo me sonreí, ¿no? Aquí y allá, y en Chile, y en Colombia, y en México, y en Brasil, y en España, y en todas partes, pero nadie pregunta, si hay tanta corrupción, ¿cómo educamos a los niños de hace veinte, treinta, cuarenta años para que hoy sean corruptos? Porque el mundo de hoy es resultado de la educación de ayer. Cuando hablo de renovación social, hablo de renovar, primero, cada uno a sí mismo. El ser humano necesita urgentemente dedicar un tiempo diario al silencio, a la meditación, al autoconocimiento, al estudio, puede ser de todo, de clásicos, de todo aquello que te hace profundizar en una dimensión trascendente de la vida, pero debemos hacer una renovación social que pasa por una renovación de la educación. si educar es enseñar matemáticas, física, química, gramática, historia, esto no es educar. O sea, educar, una palabra que viene en latín, de ex duchere, significa educar es conducir hacia afuera las capacidades humanas que tenemos. Hay que educar para la libertad, hay que educar para el amor, hay que educar para la creatividad. No he dicho en libertad, ¿eh? Los niños pueden hacer lo que quieren. Hay que educar para que sean libres de miedos, codicias, ambiciones. Hay que educar para el amor, es decir, no para el egoísmo. Si tú dices que la vida es una lucha por la supervivencia y que hay que competir y que tú tienes que mirar por lo tuyo, esto es lo contrario de amor. El otro no te interesa, el otro es un enemigo, un rival, un contrincante. Y educamos para que los jóvenes se adapten a la sociedad, lo cual es una brutalidad. Cuando oigo lo que les dicen, tienes que estudiar para que cuando seas mayor te puedas adaptar a la sociedad. Pero ¿cómo les decís esta barbaridad? Si esta sociedad está enferma, si se adaptan acabarán igual de enfermos que nosotros. O sea, lo hemos hecho mal. Por tanto, hay que decir, mira, hacer lo que sea, pero esto no. Porque ellos traen una capacidad creativa, cada generación tiene nuevas capacidades que no teníamos la anterior. Por tanto, no podemos pedirles que se adapten. Hay que decirles que sean creativos. ¿Verdad? Por tanto, para mí, la renovación social, ya digo, empieza primero por un trabajo de autoconocimiento. Segundo, renovar la educación. Y dentro de la educación hay una parte que es enseñar matemáticas, física, historia. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es prepararles para que sean plenamente humanos, no marionetas al servicio de un mercado, que es lo que estamos haciendo hoy. Fíjate, yo cuando era joven, es decir, hace cuatro días, había dos libros que eran de lectura y de discusión entre nosotros, ¿no? Mundo feliz de Aldous Huxley y 1964 de George Orwell. Hoy, el mundo que vivimos es una mezcla de estos dos. Se parecía una utopía. Está pasando y la gente aplaudiendo. Ha pasado con el COVID, con las vacunas, no voy a entrar en esto, pero la gente está tragando todo lo que nos dan y a través de programas de televisión o fútbol, tal, que nos tienen entretenidos. es urgente, repito, el autoconocimiento, una educación radicalmente diferente y luego pasar de esta obsesión de la competencia al apoyo mutuo, a la colaboración, a la fraternidad, llaman algunos, siempre y cuando... Sí, perdón, me pregunto un momento. No, es que mensajes y cosas de teléfono se cortan a veces, perdona. Ah, listo. Está por preguntar al equipo técnico. Sí, no, no, el problema es la ley de Murphy, me están entrando ahora diez mensajes por minuto, o sea, ¿sabes? Todo el día no, pero ahora me están entrando para molestar, pero en fin, ¿ves? No paramos. Entonces, hay un libro muy interesante que, por cierto, se ha editado en español en Argentina, un científico que no es muy conocido como científico, se llamaba Piotr Kropotkin, que escribió un libro que se llamaba El apoyo mutuo, en donde discutía o cuestionaba la teoría de Darwin de que la evolución funciona por lucha de competencia entre las especies y esto incluso un científico, un gran científico que murió el año pasado, Humberto Maturana, chileno, un hombre de prestigio mundial, a mí me dijo en una reunión que tuvimos que no estaba de acuerdo en estas visiones darwinistas de la lucha por la supervivencia, me decía lo que funciona en la naturaleza es la ética y el amor. Lo digo porque si seguimos educando en la competencia, en el máximo beneficio, en vez del apoyo mutuo, seguirá pasando esto. Por tanto, renovación social significa pasar de la competencia al apoyo mutuo, a la cooperación y de ver el trabajo como aquello que hago para ganar el máximo dinero posible, hay un giro radical, dice, no, yo con mi trabajo aporto al mundo mis capacidades para que el mundo esté mejor, luego ya ganaré el dinero que necesito para vivir, pero no es trabajar para ganar dinero, sino trabajar para que el mundo esté mejor, esto para mí es la renovación social, todo esto que te he dicho y es urgente también, ¿no? Definitivamente es urgente y es verdad esto que decís que nos entrenan, estamos amastrados a competir y no colaborar y nos dan las herramientas para ser un engranaje más de una máquina que como decís vos está enferma y no va a transformar. Pasa mucho, pasa mucho que los ambientalistas o los que programamos el desarrollo sostenible cuando hablamos de incluir al ambiente o a la sociedad en la ecuación económica se nos tilda de que hablamos de la ignorancia, ¿no? De como que ustedes, o sea, no conocen el funcionamiento de la economía y por lo tanto tienen estas utopías donde el sistema también consigue a la sociedad y el ambiente pero en verdad no puede funcionar así. Yo te pregunto, el triple impacto, ¿no? La sostenibilidad, ¿es posible? ¿Puede ser rentable? ¿Se puede considerar el ambiente, la sociedad y la economía y que el sistema sea rentable? Totalmente. Mira, esto que decías, pienso que te he dicho antes, en el mundo, yo les llamo los tres dragones, ¿no? La mentira, el poder y el miedo que hoy están muy presentes, además, mezclados entre sí y el de la mentira es el más grande. Hay gente que quiere mantener el modelo actual y el estatus actual, primera, porque les ganan dinero y segunda, porque tendrían miedo a plantearse otra cosa, ¿vale? Entonces, frente a cualquier cosa de renovación que salga, van a poner argumentos, no, esto no es posible, no vale la pena porque el mercado, el mercado, esto es lo que nos decían a nosotros cuando empezamos con la banca ética, no es posible porque el mercado, bla, 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 pues ya está hecho. No solo está hecho, cuando empezamos, yo me acuerdo que había cinco bancos así en el mundo, ahora hay 70 y no sé cuántos, con un montón de millones de clientes, o sea, no era posible, pero está creciendo, ya está hecho. O sea, hay gente, unos por miedo y otros peor, porque son perversos, no quieren que esto cambie. Hay gente que quiere perpetuar este modelo. no quiero entrar ahora en según qué temas porque sin mucho tiempo parecería que entro en teorías conspiranoicas y no sé qué. Es un tema profundo, pero hay gente que no quiere que el mundo cambie. Entonces, ya no se puede cambiar, el mercado es el mercado, no es verdad. O sea, hay gente que en el mercado no compramos lo más barato, compramos lo más ético. Entonces, y cuando educas para estos valores humanos, la gente responde, si educas en el egoísmo, solo sale el egoísmo. Pero fíjate, no solo con banca ética, existe todo lo que es el modelo de empresas B, que en Argentina está y en Chile, en Latinoamérica está muy desarrollado, las B Corps, son empresas modernas que han puesto antes que el dinero y que el beneficio, han dicho, no, el ser humano y el planeta son más importantes que el beneficio. Hay que ganar dinero, pero no puede ser que el dinero sea más importante que las personas. Y han puesto este orden de valores. Lo que en inglés llaman people, planet, profit. Personas, planeta, beneficio. Les va muy bien. Claro que es posible compaginar. Es más, yo, por ejemplo, cuando me compro según que rompa, me la compro en Latinoamérica cuando voy a unas marcas que sé que son empresas B, que son responsables. En España podría comprar marcas que son de moda en todo el mundo, muy barato, pero es que no quiero lo barato, porque sé que detrás de lo barato alguien lo va a pagar muy caro. Entonces, a estas empresas me les va bien, a la banca ética ha crecido y ha demostrado que es posible. Hombre, igual no ganaremos las decenas de miles de millones de dólares que ganan otros, pero ¿es necesario ganar decenas de miles de millones de dólares? o simplemente teniendo un beneficio razonable, está bien. No que yo gane mucho, sino que todos ganemos bien. Y cada vez hay más gente que apoya esto. Necesitamos todavía difundirlo mucho para que, sobre todo los jóvenes que lo captan enseguida, se apunten a esta renovación social. Pero cuando dicen que no es posible que el mercado, excusas. O sea, en el mejor caso, excusas porque tienen miedo de perder su estatus. En otros casos es peor que el miedo. Es perversión que no quieren que cambie. Tal cual, tal cual. Y quiero tomar esto que dijiste de la juventud, ¿no? Me gustaría que profundices un poco más en cuál es el rol de la juventud en este proceso de renovación social en un contexto de crisis climática, ¿no? ¿Cuál es el rol de los jóvenes en este contexto que, bueno, se presagia complicado? Mira, el papel es fundamental. Ya lo hemos visto estos años con un movimiento de jóvenes mundial que encabezó Greta Thunberg. Yo creo que también, bueno, no es bueno que una persona se personalice en ello porque puede ser víctima al final de los medios y de la manipulación. También había jóvenes argentinos, bueno, millones de jóvenes en el mundo. Yo diría que cuando uno es joven tiene la responsabilidad de no estar de acuerdo con lo que estamos haciendo los adultos. Es decir, es un momento allí, no tienes nada que perder. Ya cuando uno está casado y tiene hijos hay más miedo. Yo tengo la gran oportunidad, ahora que viajo mucho, mira, ahora voy a empezar mi viaje por Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, México, y siempre que puedo me reúno con jóvenes no para dar una conferencia, sino que nos sentamos allí en círculo, dialogamos, yo les cuento mis experiencias, mis dudas, mis miedos, mis valentías y ellos también y están llenos de ganas de hacer algo con propósito. Pero cuando ven a los adultos acomodados están desengañados, están desengañados con los adultos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad para decir, mira, yo no lo he hecho bien, pero os apoyaré en todo lo que podáis hacer vosotros que seguro que lo vais a hacer mejor, ¿no? Yo les doy charlas diciendo, no aceptéis el mundo como está. O sea, lo hemos hecho mal, algunos lo hemos intentado hacer mejor, pero no lo aceptéis, luchar por cambiarlo, porque también a vuestros hijos, vuestros nietos os van a pedir responsabilidades de por qué no hacíais algo. Por tanto, primero es aprender, yo les digo, tenéis que aprender y estudiar de todo, no una carrera para ganar dinero, sino leer mucho a los clásicos, a los modernos, dialogar entre jóvenes con adultos, porque no es fácil, o sea, cambiar el mundo no es fácil, el autoconocimiento no es fácil, hay que dedicarle un tiempo diario, ¿no? Yo me ofrezco siempre para charlar con jóvenes donde sea, aportando experiencia, es decir, luchar por un ideal. Cuando los padres les dicen, como yo me he encontrado a veces, no, no, esta carrera no quiero que la estudies porque no ganarás dinero, quiero que hagas esta otra, mira, los padres todos los consejos bienvenidos, pero ahí no, los padres no tienen derecho a decir esto a un hijo, o sea, educarle en el miedo porque esto lo encuentro muchas veces, gente me dice, yo quería estudiar, pues no sé, medio ambiente o teatro o música y mis padres me han dicho que estudiara ciencias empresariales porque si no no ganaría dinero, pues mira, en esto no les hagas caso, no, porque tú tienes que vivir tu vida auténtica, o sea, lo más importante es ser auténtico en esta vida y para ser auténtico hay que luchar con estos dragones que he dicho de la mentira, de la mentira también a veces de que queremos representar un rol, hay que ser auténtico, tienes que ser igual en casa, con los amigos, en el trabajo, en la escuela, el mismo y si algo no me gusta lo cambio, pero cuando uno miente o finge es que uno mismo no está de acuerdo con él, o sea, por tanto, si lo que no te guste cámbialo, pero no representes un rol, ¿no? Ser auténtico es lo que te da más fuerza en esta vida y ya digo, no tener miedo, es que el futuro ¿cómo comeré? No te preocupes, a lo mejor estudias tres carreras y dos másteres y tampoco lo tienes fácil para comer, porque, bueno, tal como está el panorama, en cambio, siendo auténtico y moviéndote con entusiasmo por un ideal y un propósito, ahí seguro que no te va a faltar nada nunca. Estoy convencido. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y, nada, es muy tangible lo que decís. Bueno, estamos un poco en el tema de educación. Desde Cojao Global la educación es uno de nuestros pilares claves y se suele considerar la herramienta más poderosa para lograr un cambio de paradigma. ¿Qué rol juega la educación? Ya un poco nos contaste, pero quizás quieras profundizar. ¿Qué rol juega la educación en esta renovación social que nos contaste? Sí, bueno, ya te he dicho, es fundamental. Es claro. Cuando digo educación, no me refiero solo a lo que puedes estudiar en el colegio o en la universidad. Esta es una parte. La educación comienza en casa con el ejemplo. Y luego también, yo que no soy muy de redes sociales, pero reconozco que también es un camino de momento, no sé si nos lo irán censurando, pero fíjate cómo se está cortando la libertad por todas partes. Hay redes sociales como YouTube y tal que cuando lo que dices no gusta te lo quitan, te lo bloquean. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para luchar por la libertad y mantenerla y que la educación no sea solo cosa académica. Yo no hablo de esta educación académica, esta también, también es importante, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he aprendido más autodidacta leyendo mucho por mi cuenta y dialogando. O sea, hemos perdido, pero el diálogo no por WhatsApp, ¿eh? Encontrarte con los amigos bajo un árbol bonito para filosofar, para dialogar, para discutir desde la República de Platón a una poesía de Ril que lo que haga falta, ¿verdad? Amén. Amén. Claro, mirándonos a los ojos y diciendo, oye, estás bien porque te noto raro, necesitas algo, cuenta conmigo. Y esto no hay que hacerlo porque, ¿sabes esto? Al lado, abrazando a un amigo que ves que está pasando un mal momento. O sea, necesitamos recuperar este diálogo, lo cual no implica dejar las redes. Las redes también, pero que desde las redes busquemos encuentros en donde, hombre, nos han tenido dos años sin dejarnos ver el rostro ni dejarnos abrazar. Pues bueno, podría parecer casual, pero hay gente que no quiere que unamos fuerzas y que nos reconozcamos y que nos apoyemos, ¿no? en el miedo nos mantienen más controlados. Entonces, la educación para mí, digo, empieza en casa con el ejemplo. Porque cuando los padres dicen a los hijos, es que tienes que hacer esto, es que lo correcto es lo otro y tú no lo haces, oye, es una tontería. Pero yo creo que nos podemos educar todos unos a otros con nuestro ejemplo de, como he dicho antes, primero de conciencia, segundo de entusiasmo y tercero de compromiso, o sea, comprometernos con las cosas, como he dicho antes, desde un consumo responsable, una banca ética, lo que haga falta, ¿no? Difundir cosas en las redes, el coraje, no tener miedo, vamos a comprometernos, esto es una forma de educar hoy, con el ejemplo del compromiso personal y del entusiasmo por la vida. Totalmente, totalmente, yo la verdad me lío completamente. Bueno, para ir cerrando y manteniendo esto de la educación, ¿no? Sabemos que vos llevas adelante actividades educativas, ¿nos querés contar un poco sobre lo que estás haciendo por América Latina? Acá en el chat nos preguntan de cuándo vas a andar por Uruguay y estos talleres que estás hablando. Sí. Mira, hay una página que la pueden visitar que allí se llama precisamente Giras, vea que me lo he apuntado para equivocarme, giras.bancaeticalat.com y allí pone los días que estoy en cada ciudad, los talleres, yo hago unos talleres que llamo talleres de conciencia que son un fin de semana, es un viernes por la tarde, un sábado completo, un domingo por la mañana, en donde entramos muy a fondo en todo esto que ahora te he contado, pero con ejercicios, con experiencias muy interesantes. Nadie sale indiferente de ahí, esto ya te lo garantizo, ¿no? Entonces, esta es una cosa y luego, ahora estamos haciendo, ahora está cerrado, hasta que se acabe, lo volveremos a iniciar, unos mini talleres online para la gente que no ha podido ir a los presenciales, no es lo mismo porque no son tantas horas, pero también, ahora no se puede porque ya está en marcha, pero pronto volveremos a anunciar otro taller de estos online, pero yo recomiendo a la gente que pueda venir, el próximo, lo vamos a hacer el próximo fin de semana en Buenos Aires, que la gente lo mire en esta web de giras.bancaeticalad.com y si pueden que se apunten porque digo, de allí pueden salir muchos impulsos y tal, luego también haremos en Chile, haremos en Brasil y en otros lugares, pero ahora concretamente este es el próximo y ahí en esta página van a encontrar información. Ya digo, aparte de esto, pues a veces me invitan en universidades y escuelas de negocios a dar conferencias también, pero una conferencia por muy bien que te puedas salir es una conferencia, una hora, una hora y media como máximo. No es suficiente, sí que puede despertar algo, pero no es suficiente para provocar un cambio. Claro. Un taller de conciencia de fin de semana, te aseguro, provoca cambios muy radicales en las personas y en las organizaciones a las que pertenecen estas personas. Yo recomiendo que por lo menos que lo miren, también vamos a hacer un lugar muy bonito en un centro terapéutico, Rafael, que hay una sala de actos muy grande, bueno, ya lo verán, vale la pena porque digo, hay gente que dice en una charla, bueno, una charla, pero es que es muy poco una charla, yo necesito, a mí incluso me gustaría poder hacer un retiro en un hotel, en el campo, en la montaña de cuatro o cinco días, pero esto ya es casi imposible, muy difícil que la gente pueda, pero bueno, un fin de semana, un año, para algo que te puede cambiar la vida, bueno, yo creo que es la pena que lo intenten. De una, de una, esto es espectacular, espectacular, una pequeña reflexión personal, primero que es un honor, es como surreal tener un vivo con vos que te sigo hace tanto tiempo y te admiro tanto, hermoso, a nivel personal y también que es increíble como este proyecto, el proyecto de banca ética le da argumentos a los ambientalistas, porque cuando se habla de triple impacto siempre se puede argumentar con, hey, hay un banco que hace las cosas bien y es rentable, así que tu trabajo nos da argumentos a quienes pregonamos el desarrollo sostenible. Pero lo que les digo yo, somos un banco, si un banco puede cambiar, puede cambiar todo el mundo, ¿no? O sea que, no hay excusa, no hay excusa. Ya estamos un poco sobre la hora, muchísimas gracias por este espacio tan valioso, a quienes están escuchando les recordamos que Joan va a estar participando en la segunda edición de la diplomatura de nuevas economías que organizamos en conjunto con la carrera de ciencias políticas de la UBA y la facultad sociomental de EcoHouse Global. Si les interesa, pueden inscribirse, el link está en el chat, vamos a compartirlo por si les interesa y bueno, muchísimas gracias Joan por sumarte, a toda la audiencia también, los esperamos a todos en la diplomatura que arrancan abril y en el taller de Joan que es este mismo fin de semana, aprovechenlo, no está siempre, no tenemos la suerte de siempre tenerlo acá en Argentina, en Latinoamérica, así que no lo desperdicien porque va a ser una bomba la diplomatura también, anótense que, o como dijo, por lo menos entran a chusmear porque la verdad que está buenísimo y de nuevo Joan, la verdad que ha sido un honor, un placer tenerte, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No, el honor y el placer mío y gracias por la oportunidad también de ayudar a difundir todo esto, entre todos lo vamos a conseguir. Ha sido un honor y gracias también a todos los que nos escucharon, un montón, un montón de gente vio este vivo, va a quedar grabado y lo vamos a subir a YouTube, así que nada, abrazo, gracias de nuevo de Joan, un abrazo, un honor y abrazos para todos. Chao, gracias.